¡Vargas, patea! ¡No! ¡No, gente! ¡Falo! En el Mundial esto ya lo viví ¿Controla bien en el pase? Luego ¿Y el balón? ¿Pero, pero? ¿Y el balón, compañero? Mirando a otro sitio ¿Pero qué hace? Vean cómo la domina, vean cómo la domina Ahora, ahora Chiroque ¡Chiroque! ¡No, Chiroque! ¡No, Chiroque! ¡No, Chiroque! ¡Nunca más hagas esa mierda! ¡Dispara! ¡Dios, ese remate! ¡El triplete! Muchachos PES 2013 El mejor juego de fútbol para mí De mi adolescencia Pasé mucho tiempo jugando este juego Y eso que a mí no me gustaba el fútbol, ¿ah? Bueno, aquí está el menú mítico Y no van a estar las músicas legendarias de este juego Porque si no El video se va al infierno Y me tiran tremendo strike con las músicas Rolones que tiene Pero bueno Imagínense, ¿ok? El copyright atacará Tengo que jugar su mundial, gente Que aquí no es mundial Se llama campeonato Porque si no, el copy ataca Gente, no vamos a jugar con el bicho Vamos a jugar con Con Toñito González ¿Lo conocen? No, vamos a jugar con Messi Vamos a jugar con Con Galiquio Es esta, ¿no? La Copa del Mundo Sí, Copa Internacional Aquí es el momento importante ¿Qué somos, gente? ¿Y si somos Australia para jugar con mi papi Redmine? Aunque no está aquí No ¿Qué es esto? Con San Marino ¿A quién está San Marino? ¿Os imaginan que estuviera San Marino? Bueno, esto es de 2012, en verdad Vean, en 2012 En Francia no estaba el Mbappé Estaba Menes, Giraud Bueno, Giraud y Benzema Siguen actualmente Me han pasado 10 años No cambia nada A ver, ¿quién es? Estaba en Argentina Supongo que sigue estando Obviamente está Messi A ver, ¿dónde está Argentina? Está Agüero, Higuaín Messi, Lavesi Gago, Macherano Di María Di María está por ahí, supongo Sí, sí, Di María está ahí En Brasil, ¿quién está? Está Hulk Está Pato Gente, aquí está Perú Y están los cuatro fantásticos Es verdad Farfán, Vargas, Guerrero, Pizarro No puede ser La tortuga embarazada también está aquí Vamos a hablar con Perú ¿Quién es el arquero? ¡Es Penny! Platanazo Penny No puede ser Ya está nuestro grupo Grupo 6 Con Marruecos, Rumanía Y España Vaya grupo, chan Se vienen cositas Ya, ponemos lesiones Y cansezo acumulado Vamos a poner la máxima dificultad posible Si pierdo Significa que sí soy peruano Bueno, empezamos con Rumanía, gente Primera fecha Es mierda Es más basura que nosotros Perú tiene a los cuatro fantásticos Están aquí Pizarro que como siempre Ya está horrible La flecha embarazada significa que está En fatal de condiciones Como siempre haciéndose lesionado No puede ser A ver ya, chat Empezamos Rumanía versus Perú Vamos allá A demostrar Vamos Se viene, gente El día de hoy Cristian Martioli y el doctor Divorcios Se encuentra conmigo Es el doctor García No es a usted, señor Martioli Porque a veces parece que tiene usted a tol en las venas Pero a mí se me cuecen las habas Por ver la combinación de jugadores en ambos equipos ¿Pero qué es esto? La relación mexicana El doctor García ¿Qué está pasando? Se viene, chat Empezamos el Mundial con Perú ¿Qué es esa camiseta? Esa camiseta era de Perú en 2012-13 Bueno Está en dificultad máxima Ojo Y esto puede acabar muy mal Oh, no No pasa nada No será como en Rusia 2018 Si pasaremos en la fase de grupos Yo confío O eso creo Aquí viene ahí Yo Yo No, no, no No, no Es como el Perú Es como el Perú de verdad Es referencia Es igual Igual que en todos los años Igual que en todos los años Carajo Esencia T de Yumo Pero empezaron de golpe No, no Se puede, gente Se puede Se puede Se remonta Se remonta Confíen Tenemos aquí A Guerrero A ver No, no A ver Me distraen Ahora sí, miran Reburator el Kaiser Va a pasarle a Pirlova Que le pasa a la A la vaca Vargas A la vaca Qué diabla A loco Vargas Ahí está yo Tú me imagínate Es la religión del toque No puedo entrar a mi cuenta Hasta que vuelva a casa Conveniente XD No, no No, no Espérense Galiquio Es algo No Me están destruyendo Chat Es azul Va a ser la victoria Chat, vean Lo bató Fuera Para Paolo Agarra la pelota Tarado No Pirlova Vargas Patea No No Gente Palo En el mundial Esto ya lo viví Esto ya lo viví No Esto es igual A ver Se gana Confíen Aquí Pirlova Lo bató Me tocó el de cabeza Locura De mi maestrito Lo batón Golazo Gente Ya no es igual Vamos a cambiar La historia A ver Gente Confíen Confíen Otro gol de cabeza Me dicen Uy Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene No Lo boté por abajo Ahora si gente Se le iba el vínculo Viene Farfán A ver Guerrero Pasa Pero pasa Pasa Normal Ahí está Solito Cabezada Pero Y ese cabezazo Esa mierda Yo cabezazo Mejor Bueno 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 Gente Vieron ese cabezazo Estamos empatando Son tres partidos Nomás Corre 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 Bien ese pase Ahí está Con los mudos De Vargas Se gana Ahí lo botó Vaya remate De basura ¿Quién es tu saga Y por qué no es El mudo Isambrano? Porque no está Está Papi Galiquio No Ahí está el mudo Rodríguez Y sí me salvó Grande Grande Estamos empezando Con Rumanía Gente Pero es más que Rumanía Yo diría que sí ¿No? Marica Hay un jugador Llamado Marica ¿Vieron eso? Uf No, no, no Ay ¿Pero qué hace falta? La CPU estúpida Yo no hice eso ¿Quién fue el tarado? El 13 El reburedo Hay que defender bien Si perdemos esto Y se pene muy complejo La cosa Hay que ganar Porque aparte Luego está España Y España no la vamos a ganar O sí La hacemos La de Reynoso La de Madrid Todo atrás Y a penales Bueno, en su grupo No hay penales Pero avanza Pues negro Digo este Al vínculo No Y ahora sí Ahora sí Ojo reburedo El Kaiser Eres una basura A su pedazo Gente, gente, gente Se viene El loco Vargas Ojo Ya forzán Patea Último minuto Un lanzo Un lanzo Gente Se supera la fase Se puede Al final Jerarquía Acábelo Acábelo Ay Lanza El balón Segurante Bot un hijo Wisi Misterioso Cancela No, 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 no Silencio Cállense ahorita Marica no va a matarme a gol Ahí está Ay No puede ser No España le dio Tres a Marruecos Bueno Gente Se gana Marruecos Y se pasa de fase Empezamos Gente No podemos caer contra Marruecos No, bueno Marruecos llegó a semifinales En el mundial En el último mundial Le ganó al bicho Pero aquí tenemos Al Capi Pizarro A Chisto Ramírez Se le pasa a la vaca Vargas Es el loco, ¿no? La vaca Me olvido Oh, gente Cómo juego Lo que estoy jugando Lo que estoy jugando Oh, gente Golazo Uff Golazo No conozco a nadie Quien chucha es Charak Y era Menoe Es un equipo refe No importa Te apreciaste Golazo Ha sido una locura Vean esto Delicia pura Sigo delicia pura Hay una finta Ahí Exceso de demostración Mildor Pizagot Venga Ay, pero se quedó quieto ¿Quién hace eso? Sácala Sácala Se quedó quieto Y no hizo nada Quítale Quítale No No, 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 no Fue balón Sí El árbitro Se lleva la mano Al bolsillo Y le saca la varilla Por esta violenta falta Toba, loco No, tengo varilla En shock Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué dramatismo Estimados aficionados La pasión que se vive aquí adentro Es sorprendente Es un golazo magistral Metió del importantísimo gol del empate No puede ser, chicos Contra Marruecos Fake X Detenvergüenza hoy Este es más fuerte Es más fuerte Pero fue un tiro libre perfecto ¿Qué es mejor? Mejor Mantequilla Fernández O Platanazo Pénime No No No, 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 no Por favor, chicos No, hombre Si se lo llevó puesto Estoy rompiendo piernas Es parte de la estrategia Estamos mal, chat Sácala Ey Ya saca 7 Tenemos que ganar, gente Tenemos que ganar Se acaba el tiempo Uy, puras faltas Ese árbitro está para un lado Ni una falta para mí Pero todo es para él Mano S era cruzado Firme parece a Jesus Navas X Silencio, silencio Vos no hay pedo Porque si empatan Se cancela predicción T, D, U, crashedada Golazo Golazo Ahí está, gente Golazo de la foca papá Ahí está Dios Demostrando Demostrando, gente Nada que hacer Para el arquero Ese Perú Ese Perú Era un terror Pero terror para las peruanas Oh, no, 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 no Marque Bien Grande AK7 Pero quítale Platanazo Venio El mejor arquero de todo el Perú Era un buen equipo El tema es que no tenía Ni un tipo de balance Grande ataque y defensa Medio campo de adorno Dios Ese Perú Ni en el Pez Levantan una copa T, D, U, crashedada No es cierto Vamos Pecausa Ese gol hubiera sido humillante Silencio Se va a ganar Aguanten Mierdas No Pero Pero ya basta Gente Voy a meter al autobús Creo Voy a meter al autobús Todos atrás Creo Gente Caen todos los rebotes a ellos Mira Ahí Mi jugador ¿Qué fue? Mano es Marruecos No seas malo XD ¿Vieron cómo dio pase ese jugador? ¡Saca! A la mejor Es verdad Es verdad Es momento de detener la pelota ¡Vieron que se pasa De la basura De Pizarro! AK7 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 Puede ser una gran chance No rechazan ¡Sácala! ¡Sácala! Tres minutos Tres minutos de vida muchachos Vamos muchachos Que se clasifica No puede ser Eres el peor Mourinho que hay Mourinho tenía a los 10 detrás de la linea Ahí veo a 4 arriba XD ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Revientan el balón! ¡Muchachos! ¡Clasificamos! ¡Eso es todo mi hermano! Ahora pasan a la última etapa de la competencia No cometieron errores Ganaron también el segundo partido de su grupo Lo que casi les garantiza un puesto en la siguiente ronda No me dejarás mentir señor Martinoli ¡Perú-España! Vamos gente Última fase de grupos Que es en verdad relleno Porque ya clasificamos Pero igual hay que demostrar Tenemos suplentes para que descanse mis jugadores Sí porque se cansan Vean su descanso se acumula Se va a ganar Se va a ganar Se va a ganar Vean el equipo de España Ya se piqué de mediocampista Pedro ¿Qué fue? Están que ponen huevadas ¿Por qué también clasificaron o qué? Había también hecho lo mismo Ahí falta Puyol ¡Ey! ¿Qué hace? Vieron lo que acaba de pasar al comienzo del partido No puede ser Pique CM jajajaja Javi donde está Silva no es extremo Albiol LOL Se están hueveando con nosotros No, pero no se empace estos Falta su reto loco Ganar partido sin meter goles O solo usando al arquero Y la selección ¡Ey! ¿Cómo? Dejó tirado a mi pobre Sombra Ramos Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Reto loco Ganar en FIFA sin usar el sprint Ahora no Gol Gol Jarrillo Casi autogol Creo No, no Sí, casi autogol Gente, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Confíen Estamos defendiendo bien Al carrer ¡No! Pero Por eso no voy Por eso solamente los espero El Chaski Álvarez Tiene amarilla, gente ¿Cómo que roja? No, no pasó nada No pasó nada ¿Cuál robo? ¿Cuál robo? Confía ¡Uuuh! La barrera, la barrera ¿Qué mierda hace el Chaski en la selección? Ja, ja, ja ¿Cómo tú confías en el Chaski Álvarez? Pizarro Ahí está Ven, ven, ven Ven como aguanto ¡Carajo! Estás bien parado Pero no tienes medio campo ¿Para qué pones al Chaski UBS Espana P.O.E.? Gente, pues estamos jugando bien Vean Yo tengo Cero disparos A ellos cinco Pero no hay gol en contra No hay gol en contra Aquí, aquí aguanto Vean como aguanto Es que ahí uso los jugadores Para que se queden Atrás Y no No se mueven los delanteros ¿Me entienden? Vean a pizarro Vean a pizarro Uf Vean como la domina Vean como la domina Ahora, ahora Chiroque ¡Chiroque! ¡No, Chiroque! ¡No eres Neymar! ¡Nunca más hagas esa mierda! ¡No! Malay, 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 malay Gente, se está aguantando Ormeno ya tenía 21 creo en 2013 El tema es que no debutó hasta los 26 jajaja Para la bandera Fierrazo de Jesús Navas ¿Qué hace el huevón de mi lateral? Vamos a votar a Pirlova Y creo que aquí defensa a Casieto Aquí la asamble de Ramos No me está gustando Y reboreo Cuidado No No ¡Uh! ¡Sáquenla! 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 Sigue en empate Partido igualadísimo Partido igualadísimo Antonio González Dios, qué malo era el mediocampo de Perú El campeón, el campeón, el campeón, el campeón ¡Pero patea, imbécil! Yo quiero ir a patear y el personaje no lo hace ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla! ¡Pito! ¡Pito el árbitro! ¡Final del partido! 0-0 gente Me hemos perdido Hasta los narradores dicen que TDYU y Perú da sueño X de TDYU Cortex Real Terrible, mala la IA, dicen Octavos de final Vamos a ver Cómo nos va Se pasa Se va a pasar Confíen ¡Uy! Se parecen mucho a las camisetas ¡Se parecen mucho! Ya Ahora sí Con las camisetas cambiadas Y está A 10 minutos, ¿ah? Octavos de final del mundial Perú-Croacia ¡Vamos! Silencio No vas a pasar por aquí ¿Qué? No me lo puedo creer Es en serio Yo pensaba de niño que Croacia era el Tekos, México Por el uniforme XD ¡Ufff! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ya se pase! ¡Párenlo! ¡Uy! 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 ¡Sáquenla de ahí! ¡Uy! ¿Qué fue? Al menos tenemos un remate Ya hicimos más que con España ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No ha sido nada! ¡El mundo le para! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, Penny! ¡Cuidado! ¡Ya! Tranquilos ¡Ya! ¡Solo! ¡No puede ser! ¿Por qué patea tan mal? ¡Qué mentira! ¡Que a Chiste le pega mejor al balón! ¡Lo estamos tocando bien, gente! ¡Lo estamos tocando bien, gente! ¡No, gente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Pero tenemos tiempo para remontar, confíen Son 10 minutos ahora Pero ese Modich, ¿cómo... ¿Cómo distribuye? ¡No! ¡Párenle! ¡No! ¡Bien, sácala! ¿Qué fue? Pero no puede ser Gente, ¿qué está pasando? El equipo Está siendo superadísimo ¡Modrich, cálmate! ¿Pero qué onda con Modrich? ¡Este que se pasea todo el equipo! Tal como esperaba del papucho de Modrich TD Y EU fino Ese cambio de ritmo, gente ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo que falta? ¡No, gente! ¡No, no, no! No se puede creer Se cae en repas todavía ¡Fue todo balón, Chad! ¡Chad! ¡No, no! Gente, este es robo puro, ¿no? El árbitro está compradísimo ¡Atrás! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos, Guerrero! ¡Guerrero, Guerrero! ¡Solo! ¡Solo! ¡Batea! ¡Qué ratas! Fue falta de vitaminas ¡No más TD y EU Rage! ¡A María Cruzado, que es mi marcador, man! ¡Ay! ¡Abre la defensa con este... ¡Vamos, Ramírez! ¡Ay! ¡Yo lo que! ¡Ahora sí, Ramírez! ¡Pero eso! ¡Ramírez es el peor rematador de la historia! Voy a poner ahí al ovatón ¡Qué buen intento! ¿Quién son esos remates? ¡Basura de Ramírez! ¡Ha tenido tres así! ¡Ha tenido tres así! Sí, Dani... Daniel... Daniel Campos se va a remontar Están cagados los de... ¡Ya! ¡Jete! ¡Ahora sí, Guerrero! ¡Cuidado que estás muy bien! Que entre Oliver Atom al campo Caracero ¡Gol! ¡Al final! ¡Golazo! ¡De Capi Guerrero! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Fín, gente! Teníamos varias, ¿eh? Teníamos varias Mira, ahí aguantamos Para que se vaya solito nuestro Capi Guerrero, man Hasta el final para que el árbitro se... El arquero se regale Gol del Mifalopera, man A ver Ellos han sido superiores, pero Al final estábamos remontando, creo, ¿eh? Confíen, confíen, confíen Queda la otra mitad Un remont al arco Barranquillazo, dicen Referencia Tranquilos Tranquilos ¿Croacia no había anotado dos goles? No ¿Qué dices, man? Estamos distribuyendo, gente Un momento de chocolate Perúano, uf Dios mío, ¿qué? Pero, Guerrero ¿Qué hace? ¡Roba el balón! ¡Nada! 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 El VAR dice, juegue No hay VAR No hay VAR, no hay VAR, no hay VAR, no hay VAR ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Cómo se saca a... Modric al toque a mis jugadores? Es increíble Solo corre y ya dejó a varios atrás ¡No! Cruzado Y está María No puedo deslizarme ¡No! La posibilidad Ahí está el gol, amigos Este es el gol que puede valer el juego Como siempre, Croacia demostrando Vamos, vamos, vamos Está Jotun Pasezón Guerrero ¡Guerrillo! ¡Pégale! ¡No puede ser! Ojalá el marquero tapara así Oye, Tede Yeula De sacar el arquero para achicar el espacio ¿Te la sabes? Pero tenía un jugador ahí Ya, ya Vamos Bien, bien Carrillo solo Carrillo solo Carrillo solo Corre Corre El verdadero chocolate lo hacen los croatas a parecer ¡No puede ser! ¡Todo me cobras, árbitro rata! Aquí no pasó nada Lesionado Está que... Está que finge Está que finge No, chat No, 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 no Es inatendido, dice Gente, ya se acaba el tiempo Todos adelante y ya están Tede quiebra tibia Vamos a poner dos mediocampistas para recuperar rápido el balón Línea de tres Ya juega todos adelante puro centros a la uruguaya Para recuperar rápido el balón, chat Vamos todos adelante Hasta se le pixeleó la cara de lo fuerte que lo marcaste Y se ponen a pizarro Pero ya, ya fue, ya fue Vamos y vamos y vamos y vamos y Gente, tenemos que pasar 3-3-1 3-3-1 Vamos gente, vamos, vamos Si les llegan a marcar el segundo La situación suena complicada El segundo, tarado Y el tercero, dirás Y ahora sí No, había uno ¡He lesionado! Este, acaba de entrar Y para robar el balón Pero cómo va Y ya está Ya gente, esta es la buena Vamos, vamos Están adelante ellos ¡Ahí! Y va solo Carrillo ¡Vamos Herrero! 0-0-1-1 Ok La mejor alineación te dé Y el poco ha ¡Vamos! ¡Vamos Zuka! ¡Vamos! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Lazo! La foquita salvando el equipo Tremendo rifle Y el otro, tarado Casi la tocaba Ya podía ser una adelantada Si la tocó ¡Vamos! Al final del gol es importante Pues sí, hasta ahora sí No la pechen, por favor, muchachos Muchachos, muchachos ¡Muchachos! No puede ser Muchachos Es que están todos adelante Pero yo no tengo defensores Aguante ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya cuando ves que se va Solo rompele la pierna Es mejor eso a un gol ¡Tremendo centro! No, estás solo ¡Sácala! ¡Concluir! Y esta podría ser la última No, era Era Guerrero Silencio Diego Necesito tener una charla Con el peruano TDYU Hay prórroga todavía Gente O sea, tiempo extra Tiempo extra Y el equipo está muerto Está cansadísimo No, no pasó nada Todo balón Todo balón ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estaba solo Tiempo extra Y TDYU Ya está escupiendo El pulmón En el campo XD Gente ¿Qué hizo? El otro jugador Oe rompele las piernas Y lesiona a Luka Modric ¿Cómo es posible Que te esté bailando A tu equipo TDYU Crash? Es verdad Me está destruyendo Pero Guerrero No, está muy muerto Que ni siquiera va a poner el balón Pero Croacia También debe estar muerta ¡Ey! Cómbrame una falta Cómbrame una falta A mí Oh, Dios mío Que pase de mierda No, gente No, no, no No Se agarra Por favor No No, gente No, no, no No, gente No 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 Ni hacer esa falta Puede este Demongol Gente Se nos va Perú Si bueno Quien tiene hambre ¿Cómo que más cero minutos? ¿Cómo que más cero? No Quítale Falta el segundo tiempo, chat El segundo tiempo extra Últimos 15 minutos de vida Que en verdad son menos Porque se está acelerado Recuerden Lo mató Lo mató Pero Guerrero Guerrero, patea Patea como hombre No Está cansado Que ni siquiera llegó el balón El faloper me está fallando Tiene que ser penales Penales, no Chal Chal No pasa nada Al menos antes de perder Romperle la pierna Vargas Vamos Con los huevos de Vargas Bien Bien, bien, bien Empatamos al final Ya ahora lesiona A los pateadores de penales Pero si tendré rojas Y si pasamos No tendré jugadores Me entretiene más esto Que el fútbol mexicano Ja, ja, ja ¿Qué dicen? Cuidado Cuidado con campecharla No puede ser Pero No, 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 no No, 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 no No puede ser No puede ser, gente Lo que casi nos hace Croacia La arquero que hacía, gente No tenemos un último nosotros Puede ser que no Chat, hay penales Chat, hay penales Empieza Empieza a cobrarse Chat Vamos Penales ya ¡Penny! ¡El platanazo de Penny! ¡El mejor en los penales! Es que Penny Mal arquero puede ser Pero en penales es Dios Viene aquí Pirlova Pirlova, Pirlova, Pirlova Pirlova va a demostrar ¡No! ¡Pirlova! Me pase Me pase, gente No puede ser Pechada cósmica No puede ser 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 Momento Cueva Momento Cueva ¡Penny! ¡El portero no pudo hacer nada! Penny carriando el team T.D. Y.U. Agua Ahora sí, ahora sí Confío, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Bien, bien Vamos, guerrero Guerrero, guerrero Correro T.D. Pendejo Hay un direccional de penales Colocamos ¡No! Chat Estábamos tan bien Si no le hubiera quedado con lo batón ¿Quién puso al máximo a esto? La foca Farfán La foca Farfán Al medio Al medio está funcionando Al medio está funcionando Al medio Vamos, Penny Vamos Por favor Manzukic ¡Penny! Al medio Ahora cagaste tú Vamos Platanazo Platanazo merece Merece título de dato Loco Vargas ¡Vamos! ¡Una más! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Penny! ¡Bodrich! Los mejores Fallan los penales Por eso falló El lobatón ¡No! 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 Depende de Carrillo Carrillo mete Pasamos Chat Muchachos Pasamos A cuartos De final De la Copa del Mundo Perú ¡Cómo que no puede! ¡Sí! Japón No es más que Croacia Este partido Se va a ganar En los 90 minutos Aquí no hay Modric Está liberado Lo cual es peor No, no, no Se viene Va a caer Japón A los que creer Los furros dicen A ver Confían, confían Se viene goleada Se viene goleada No No, 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 no Onda Me suena a Onda Uy No puede ser Y ese pase Bien AK7 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 Demostrando Pero nuestro Nuestro medio Se queda atrás Como un tarado AK7 Fujimoto Sáquenla Tenemos que estar tranquilos Un partido Roja No puede ser Amarilla nomás Vean eso Vamos Akira Toriyama Métele gol a Perú Sissi TDYU Polar Rage Pero ven Sube yo tú Ay Chiro que Pero ven Cruzado Uff Acércate más Casi fue un golazo El proyecto Lo que está aquí Brazo No Gente Pero Perú está jugando bien Una pared Ahí Perú Está demostrando Ya está Japón no es Croacia Japón no es Croacia Gente Se puede Uy Pero que hace Que hace Pizarro Pero No puede ser Pizarro Impacta el arco Que anotación Japón marcó la primera anotación La verdad lo hizo muy bien Aprovechó perfectamente Pizarro quiere banca Chant Miren que hizo Pizarro Que hizo Pizarro Véanle Japón no es Croacia No no Aquí está Pizarro Aquí está Pizarro Controla bien el pase Luego Y el balón Pero pero Y el balón Compañero Mirando otro sitio Pero que hace Estúpido Tremendo estúpido Pero pero Y le llega altamente Gente estamos mal Acaba mentir Ya no estamos Ya no estamos Teniendo ocasiones Ese Pizarro la cagó Enterita Ya Vamos Cheroke El periquito Cheroke 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 Solito Golazo Vamos Eslatan Fernández Siempre funciona eso Siempre funciona eso Como que fuera de juego Son ciegos Ahí Pared Pum Pum Se remonta Chet Se remonta Se remonta Pero es cuando con 12 La copa está armada Para Perú La copa está armada Para Perú No no Casita no le pueden hacer eso Chicos Chet Pongan un jugador ahí No puede ser No Esto es como el era reinoso Tremendo golazo Tremendo golazo Nosotros ya hemos tenido Nosotros ya hemos tenido Aunque ahora ya no Los goles nos han bajoneado Bien feo Estamos bien Adelantada Adelantada No pasó nada Ay Pase Vamos No 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 quería hacer el remate Quería hacer una finta No gente Estamos mal Se acabó Para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Qué dice el derrador Solo dos remates Dos al arco Dos goles Creo que queremos A Farfán ¿No gente? Falta Farfán aquí Ya Yo yo Vamos Pizarro Este momento Remindícate Vamos José Carlos Fernández Es Zlatan Doblete Y de broma Le hacía que Pizarro rematara Igual fuera de juego ¿Cómo que adelantado? A ver Estas basuras Adelantado ¿Dónde? Si aquí salió el balón Está atrás Está atrás Y aquí está en línea En línea Borrachísimos ustedes No le saben No le saben No le saben No Sácala Saquen ese balón No puede ser ¿Por qué siempre No puedo ganar un partido Tranquilo? Solo Y la sombra de Ramos Lo dejó solo Pizarro Por Guerrero Vamos a perder aquí A Farfán creo Aquí todo al medio Todo al medio Todo al medio Todo al medio Ya Farfán La foca a Farfán Guerrero Farfán Vamos 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 Se metió Se metió Se metió Se metió No No Me metí demasiado Pirlova 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 No Tan cerca Lo mató Vean eso Pasesazo Lo vi solito Lo vi solito Dispara Ese remate El triplete De cosas Golazo 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 Ay que fue Que fue Es que es Gampón Chal Es Gampón Gol es gol Que no vio El arquero no vio La copa está armada Para Perú Vamos Lo batón Distribuye 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 Uf Como distribuye Lo batón Ya Ahora Pirlova Pirlova Para 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 No mejor No mejor No mejor No Ahí pasa Yotun Excelente Ahora Ahora el goleador Vuelta Yotun Ahí pasa No El negro de la víncula Avanza No Era el último pase No González Por favor 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 Pirlova Ya La misma La misma El negro Parzón ¡Qué forma de pegar a la pelota! Esos remates nunca funcionan ¿Cuántos meses hemos rematado así y ninguno ha entrado? ¡Guerrero! Necesita pasarlas al frente ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esta sí que es una oportunidad inmejorable y la dejaron escapada Me enamoré de la jugada, Chad Me enamoré de la jugada ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Chad? La piqué Vamos, lo mató Pirloba, 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 Pirloba Pirloba, 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 Pirloba Pirloba, Pirloba, Pirloba El negro la vincula ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo al final! ¡Bien! Se va a semifinales, muchachos Dos amagues brutales Adíncola modo boca ¡Como boca! Lo hizo como boca Cafúncula Adiós Japón Todavía falta poco Cuidado que pongan el opening Grande Cafúncula Hemos ganado No, aguanta, aguanta No hay mofa, no hay mofa aquí Aguanten No, no, no Es que tengo miedo de hacer falta Porque si hago falta Tierra libre es igual a gol para ellos Sácala No, no, no pasó nada aquí No pasó nada Sácala Sácala Quiero sacarla No puedo No puede ser Sácala negro Pero ¿Y qué todavía? Sácala yo tú Pasamos Pasamos Adiós Japón ¿Quién habrá pasado? ¿Argentina o Italia? Perdió Argentina Nos hemos librado de Messi Y Chile fue humillado 4-0 por Inglaterra Me sirve, me sirve Nos hemos salvado de Messi No demostró Messi F Quedan Perú, Italia, Inglaterra y Francia Se viene Perú, Italia Semifinales Uf, gente Imagina que jugamos mejor Uy Uf ¡Rapínez! No Era muy bueno para ser cierto Son rapidísimos estos tipos Qué diferencia ¿Ven cómo se mueven? ¡Hala! Lo que se mueven Ya, 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 ya Pero no son perfectos No son perfectos No son perfectos Gente, ¿han visto lo rápidos que son? Los míos son tremendos troncos comparados con ellos ¿Esto en algún universo paralelo multidimensional ocurriría? Algún día Tú confía Vamos a jugar tranquilos, ¿ok? Tenemos muchos Muchos Mediocapitas de marca para Evitar que Que nos lleguen mucho E Italia tampoco es que sea tan ofensiva Italia es más de defender, ¿no? Así que vamos Voy a buscar un 0-0 y penales O tener una oportunidad Y esa meterla Va a ser un partido algo aburrido En este caso No, Pirlo ¡Pirlo no puede contra el cruzado! Oh, no Ya, gente Italia no hace nada Italia no hace nada ¡Bien! ¡No! ¿Qué dices? ¿Pero qué defensor es ese? Tanto saltó Mayo ¡Sácale! 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 ¡Ay! ¡Sácale! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! No pasó nada, gente ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pásale, Vargas! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Ya! ¡Vargas es fuerte! ¡Ramírez! ¡Raminazo como pesadero, señor García! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo penal! El árbitro lo tiene clarísimo, obviamente ¿Cómo es que piscinazo? ¡Vean eso! ¡No! ¿Cómo es que piscinazo? ¡Penalazo! Vamos, Vargas Vargas se fue un penalero ¡Vargas! ¡No me jodas, bufón! Pero si para ti bien con Vargas No puede ser, gente No, y eso No puede pasar tan fácil ¡Todo balón! ¡Todo balón! ¡Todo balón! ¡Todo balón! ¡Todo balón! ¡Bien! ¡Cachito Ramírez! ¡Oh! ¡No! ¡Compañero! ¡Un poquito menos! Jugar más defensivo es mejor Que jugar todo ataque Antes me llegaba muy fácil Ahora no es tan fácil Ven Mi formación era muy mala antes Ese era el problema Vamos, Negra Píncula Como contra la boca Como con boca Más bien dicho ¡Ahí está! ¡Guerrero! ¡Oh! No dejan patear Vamos, Negra Píncula ¡Tú eres buenísimo! ¡Negro! ¡No! Gente, ya ¡El Negra Píncula! ¡Vamos! ¡Cafúncula solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Guerrero! ¡No puede ser! ¡Bufón de mierda! ¡Pero! Gente, estamos dominando Italia Vean, 5 tiros de 4 Aquí es nada Es pura defensa Italia Pero está demostrando No sé cómo Argentina Perú contra ellos ¡Mira Pizarro! A ver, Pizarro Aquí vamos a poner a Lobatón Y aquí a Farfán No, no, todavía a Farfán no Farfán que aguante Vamos, Pizarro ¡Mi Capi! ¡Mi Capi! ¡Tu Capi! ¡Nuestro Capi! La tortuga embarazada Según Gonzalo No, no Ahora sí Se viene el ataque Pero Ahí está Pizarro 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 ¡Exacto! Gente, ponemos el autobús O seguimos igual No sé Pizarro quiere final Del Mundial T.D. Llegó agua Se viene Se viene Se viene La jaula del pájaro Está muerta Italia Parece que Argentina Los destruyó ¿Qué fue? Están cansadísimos Pero saca la más fuerte ¿Qué hace? Pazesazo de Lovatón Pizarro Gente, Pizarro Pizarro Gol 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 A la final A la final Italia No es nada No es nada Italia Vean ese pasesazo Dios Ahora es Copa América Podría ser, ¿no? Cuidado Seguimos defendiendo bien Desde que me dediquimos a defender Que atacar Me ha ido mejor Aguanta, aguanta ¿Y es tú? ¿El arquero dónde estaba? ¿El arquero? ¿Qué fue? Gente, ponga el autobús No, no Confía en mi equipo ¡Y el Pizarro! ¡Doño! ¡Doño! ¡El de Gravínculo! ¡Patea! ¡Palo! La última La última ¡No! ¡Ya está! ¡Muchachos! ¡A la final! ¡A la final! Italia Solo tuvo el remate Del gol y ya Es el partido Hasta ahora más fácil Que hemos tenido Curiosamente Pasó Francia Perú-Francia A la final Chat ¿Cómo fue que perdió Argentina XD No sé Creo que Argentina Los cazó demasiado Yo que sé El último partido Para decidir Quién será el campeón Del mundo Llegó el momento De disfrutar De la final De la copa Internacional Y los equipos Están a punto De salir por el túnel Y esa copa Del mundo Esa es la copa Ahora es el momento De escuchar con atención Y respeto El himno nacional Un sueño Chat Pero en la final Del mundo ¿Estarás Somos libres? Y Perú Y Perú No puedo poner Matado Copyright Temazo Ya está Se viene Chat La final Perú-Francia Vamos Gente Se termina Nuestra aventura Por la copa Del mundo ¿Verdad? Francera se eliminó Gente Del mundial real ¿No? Eso es completamente Cierto Bueno Virtualmente Me voy a vengar Con gol De carrillo No puede ser No, no, no A casete más rápido No No, no, no No ganó ese balón No ganó ese balón Ah caray Nada más faltó Quitarle la máscara Es tiro libre Y es amarilla Clarísima Señor García Amarilla 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 La copa Está armada La copa Está armada Para Perú Juegue Juegue Y no se queje Juegue Y no se queje Juegue Y no se queje Nada No bueno La cabeza De este tipo Parece un martillo Anotaron Señoras y señores No, no Ni se emocione Tranquilo Tranquilo Adelantado Adelantado Chat Adelantadísimo Adelantadísimo ¿Cómo que está armado? ¿Cómo que está armado? Confían Confían Ay, ay Siempre dice La misma La misma La misma La misma El loco Vargas El loco Vargas Guerrero No Y esa tapada Está en dificultad máxima En dificultad leyenda Aguanta Aguanta Ay Como domina en la defensa Ah, qué mal No puede ser No, que no pase Ya, ya No puede ser ¿Cómo que falta? Momento ¿Qué cosa dice falta? ¿Qué? El fase a mí AK-7 AK-7 Tapas y llega hasta acá AK-7 No AK-7 Sin duda ¿Qué golazo se marcó ahí? Otra vez uno se ve contra Versus Francia En contra No, chat No puede ser lo que está Peli Peli, Peli, Peli Ya viene aquí Yo, tú Se agarra Se agarra para Guerrero Se agarra para Carrillo Ya, pero vamos a hacer esto Sí, sacamos ahí Bajito por el córnel Cruzado Para González Fierrazo No puede ser No AK-7 No, no, no Cuidado Se agarra Se agarra No No, 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 no Peli Sáquelo Bien, Giro Como en el Mundial Nunca meto un gol Perfecto, 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 perfecto Nada Lo derribaron No, otra vez No, esto ya lo viví Esto ya lo viví Esto ya Ufff Gente, no podemos Saquen ese balón El Carrillo es más rápido ¿Qué hace Carrillo? Sube, 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 sube ¿Qué haces ahí? Sube, Jotun Vamos, Jotun No, pues Jotun Bien, Jotun Grande, Jotun Cruzado No, Cruzado Toño González Agarra el balón ¿Por qué no pateé? Ya, lo siento Quise asegurar Todo lo que le lanzo Esta que lo para No, este Juan está muy mal Este hay que patear por patear ahora Ya mete a Mateus Uribe O sea, te tomo muy mal Esa es colombiana, dice No lo conozco Gente, 0-1 contra Francia Y teniendo ocasiones No les recuerda algo Cambios Al mito 60 y pico Por ahí Pongo a Farfán o a Pizarro Pongo a los dos, ¿no? Ahora sí, Cruzado Pero Arquero Deja de tapar Por favor Déjate meter gol Que te hace un gol, Francia ¡Cruzado otra vez! Qué daño te va a hacer un gol No, gente Vamos a poner a Farfán Vamos a poner a Farfán No, Cruzado está muy mal Aquí lo bató Que Farfán está con flacha baja Ese problema Por eso me da miedo poner a Farfán Pero vamos a poner a Guerrero No, vamos a jugar gente línea de 3 Lo siento Tengo que asegurar AK-7 con amarilla AK-7 con amarilla atrás Porque es mejor Tengo aquí a Pizarro Los cuatro fantásticos Luego trae a Farfán Para culminar AK-7 Defiende eso, por favor Bien, AK-7 es muy bueno AK-7 AK-7 es muy bueno Perfecto, Carrillo Centrar casi nunca funciona Tranquilo, tranquilo Oh, Dios mío Muy tranquilo Ya, ahí se la jugaron Perfecto, Guerrero ¡Vargas! ¡Pero Vargas! ¿Qué pasa? Ahora fallan todo Es como en el Mundial Real Tuvimos oportunidades Y fallamos todo Es como en la vida real, Chad Los casi goles, dicen ¿Y eso remate? ¿Y eso remate? El tiro con chanfle Pero campeón Del Copa Intentos Tenemos la Copa Oportunidades de Gol, Chad Que no se entre Ya Vamos, vamos Salimos, salimos, salimos Nos acaba el tiempo La Carrillo Bien Carrillo Pizarro ¡Vargas! ¡Ahora! ¡Pero no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Sangre peruana! Entonces, da La foca for fun No puede ser Debo poner todos adelante Todos adelante Todos adelante, gente Creo que ha venido los disparos Pizarro Guerrero Guerrero solo Guerrero solo ¡Pizarro! ¡Vamos! ¡Pero es arquero! ¿Qué tiene es arquero? ¿Qué tiene es arquero? ¿Qué le pasa? ¡Plobatón! ¡Farfan! ¡Pero! 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 ¡Mate bien! Pero el campeón De los disparos Es Estados Unidos Y sus estudian ¿Qué? ¡No, gente! ¡Gente! ¡Sácala! ¡Sácala, Reborero! ¡Sácala! Ahí perdíamos, gente Gente, esta puede ser La última, quizás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Farfan ¡Los cuatro fantásticos! ¡Aquí están los cuatro fantásticos! ¡Grande Penny! ¡Aquí están los cuatro fantásticos! ¡Es igual! ¡Ahora sí van a demostrar! ¡El sueño! No, el sueño Los dos se van a la misma posición ¡Qué imbéciles! ¡Dos minutos, gente! ¡La última jugada! ¡La última jugada! Título del video Francia humilla Y se divierte con Perú T de Yehupolarzat ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡El último intento! ¡Lovatón! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Por fin, Pirlova! ¡Confíen siempre en Pirlova! ¡¿Cómo que no?! ¡Golazo! ¡Con fe, gente! ¡En la última! ¡En la última! ¡Dios! ¡Termenante! ¿Con cuál fuera de lugar? ¿Cuál fuera de lugar? ¿Verdad? Aquí sale el pase Para mí está habilitado ¿Para mí? ¡Habilitado, dice Eduard! ¡Habilitadísimo! La Copa no está armada Para perdidas es peruana, dice ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡La fe! ¡Vean, gente! Fuimos dominadores amplios O sea, ellos empezaron Increíblemente bien Pero de ahí Estuvieron jugando cagonita ¡Vamos! ¡Vamos, pizarro! Estamos súper empilados ¡Súper empiladísimos! ¡No! ¡Pues déjame rematar! ¡No! ¡Francia está aquí retoma! ¡Francia! ¡Francia está aquí retoma! ¡Nada! ¡Nada! ¡Aguanten! ¿Cómo pasó? El 1-2 me están haciendo ¡Oye! Menos mal no había nadie ¿Qué hacía el jugador? Pondría a Leora Víncola Pero es que ya no tengo cambios, gente ¡Da madre! Sí, porque ya debe estar cansado El otro extremo Estamos con... ¡Gente! ¡Vean los cuatro de arriba! Están cansadísimos Pero son los cuatro fantásticos Vargas, Pizarro, Guerrero, Farfán El sueño Los cuatro fantásticos Me sigo cagando de risa con eso ¡Uy! ¡Pizarro! ¡No! ¡Pizarro! ¡No! ¡No! ¡Es el palo de Aquino! ¡Ese es el palo de Aquino! ¡Es el palo de Aquino! ¡Es igual! No, eso sí, ya me trajo recuerdos ¡Es igualito! ¡Corre, Pizarro! Se agarra Para Guerrero ¡Guerrero para... ¡Afoque, Farfán! ¡No! ¡No, no, 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 no! Estamos claramente superiores El arquero, el portero Se tapa todo No, penales no Tenemos a Penny, pero... No merezco penales ¡No merezco victoria! ¡La pasa! ¡La hace! A ver si para la próxima ¡Venga! ¡No! ¡A la mierda, ven! Hay penales O me mete gol ¡Falta! ¡Ya está fa... ¡No quiero que se entreguen! Sí, sí, lo que tú quieras Lo que tú quieras ¡Defiendan, chicos! ¡Es la última jugada! ¡No sean pechos fríos! ¡No sean pechos fríos! ¡Párale! ¡Párale! Buenas noches, Diluc ¿Cómo anda Pablo? Sufriendo, Ruchiluc Gente, merecemos la victoria ¡Silencio! ¡No hay mofa! ¡Se viene! ¡Chat! ¡Tanda penales definitoria! ¡Vamos! Los cuatro fantásticos Patean Obviamente Empieza Pedro con Pierlova No hay la faze otra vez Lobatón, ¿eh? ¿Ya? ¡Uf! Lobatón ¡Pura calidad! ¡Pura calidad! No, no, no recuerden lo de Australia Recuerden lo de Uruguay, por ejemplo No lo de Australia ¡Girau! ¡Penny! ¡El platanazo de Penny! ¡Portero atajador de penales! ¡Go Penny! Como siempre Ahora mi Capi Guerrero ¡Gol! 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 ¡Se campeona! ¡Perú campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Penny! ¡Una más! ¡No! ¡Penny! Bueno, no importa No importa No importa Yo lo que soy una mierda Vamos Vargas Acercándose la Sub Vienen ya ¡Al medio! ¡El loco Vargas! ¡Chat! ¡Perú campeón! ¡Perú potencia mundial! ¡La pompe nada más Penny Campeonamos casi seguro! ¡No! ¡Penny! ¡Oh no! ¡Por Dios está bien! Tenemos que seguir Tenemos que seguir La foca Farfán ¡Foca! ¡Otra vez al medio! ¡Cagaste arquero! Repetir No te lo esperabas Si falla Perú campeón Si falla Perú campeón Vamos Penny Platanazo Penny ¡No! Pizarro Pizarro Nuestro Capi Definirá el título ¡Para Perú! ¡Muchachos! ¡Perú campeón del mundo! Eso no se lo cree nadie Pero Perú campeón ¡Ya está! ¡Perú campeón! ¡Perú campeón! ¡Es el grito que repite la afición! ¡Para dar gritar mis brazos! ¡Perú campeón! ¡Perú campeón! ¡Es el grito que repite la afición! ¡Campeón Perú del mundo! ¡Claro! ¡Dicen cada palpitar! ¡Claro! ¡Se logró! ¡Chad! ¡Hay que ir con el lema! ¡Perú a campeonar! ¡Siempre arriba! ¡Perú debe ganar! ¡Perú campeón! ¡Perú campeón! ¡Y si Francia! ¡Este pasará en la vida real! ¡Algún día! ¡En Namekusein! ¡3.024! Momento épico para los comedores de paloma ¡Joder! ¡TD! ¡Y EU BAILE! ¡18! ¡Gente! ¡Joder! 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 Así, así, así gana el Perú Tremendo el robo del gol del empate ¿Cómo que robo? ¿Cómo que? ¡Gente! ¿Fue gol legal o no? ¡Fue gol legalísimo! Y bueno gente de YouTube Hasta aquí llega nuestra aventura Con el Mundial Con Perú en PES 2013 Infancia Bueno, infancia no adolescencia Pura para mí Un buen deseo les gustó Y hasta la próxima ¡Adiós!